But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you get sick of being the monster out of my head under my bed Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro video más en mi canal Este video no sé en qué momento lo pueda subir al canal, pero este... Yo creo que ya tiene como una semana, semana y media de que lo grabé Pero pues, ay no, es que tengo unos días de verdad que últimamente mis días han sido muy para allá, para acá, haz esto, haz lo otro Pero bueno, si ya lo subí es porque ya tengo un poco de tiempo para editar el video Pero sin más que decirte pues, hoy lo vas a acompañar a hacer la limpieza de la alacena porque de verdad que está Híjole, ya no hallo ni dónde están las cosas, ni en qué momento, ni cómo, ni dónde Entonces me vas a acompañar a eso, a organizar la alacena y a limpiar el comedor Así es de que no quiero echarte tanto chorón en esta bienvenida Espero de todo corazón que estés súper súper bien Y pues vamos, acompáñame a hacer un poco de que hacer en la alacena ¡Vamos! Ahora vamos a preparar una carnita con chile verde Aquí tengo ya para hacer, para freír los tomates Y aquí tengo ya el chile verde, bueno, chile huero Y aquí ya estamos sazonando la carne Le puse poquita sal y le puse un ajo Entonces la vamos a dejar a que esté la carne Para preparar la salsita y le vamos, ya casi cuando esté la carne Le vamos a poner rodajitas de cebolla Voy a hacer, miren, aquí en todo esto que se ve aquí Se mete la comida Entonces voy a quitar el vidrio Voy a limpiar súper bien el vidrio Y a limpiarle en estas orillitas Donde se junta la comida Eso voy a hacer, le voy a dar una limpiadita a las mesas A las mesas A las sillas Y miren O sea, chéquense esto Está hecho un Pero De verdad que un Revoltijeadero A más no poder Entonces pues Ahora sí toca Darle una Pero súper limpieza Y organizada Y de tocho morocho A la alacena Así es de que pues ya El tiempo se me está yendo Y no estoy haciendo nada Entonces vamos Acompáñame Oigan Se me olvidó Les estaba grabando Cómo hacer esta receta Y se me fue por completo Pero miren Aquí ya le eché la cebolla La El chilito verde Y pues ya nada más estoy esperando A que La carne esté Pues ya En su punto Y que hierva Y listo ¡Gracias! De arriba ya quedó Hay más Pero ya se ve mejor A cómo estaba Entonces me falta Aquí Esta parte Y toda esta parte Acá también ya medio Me lo acomodé Y pues abajo Abajo está bien acomodado Nada más sería sacar Para barrer Pero de ahí en más Pues ya solo me falta aquí Está pesado Está pesado Ustedes ven rápido el video Pero no hombre Ya llevo casi una hora Solamente de ahí Y acá Y ni se nota creo que Pero bueno Aquí sí van a notar la diferencia Porque aquí exactamente aquí Es donde la neta Se ve súper desordenado Me voy a tener que Checar qué es lo que sirve Qué es lo que no Y pues con el dolor de mi corazón Lo que no sirva Pues lo voy a desechar Se va a ir pues tristemente A la basura Uno siempre deja todo al último Y eso no está nada bien Porque pues puede uno sacar Lo que ya casi Y que no lo utilices Y poderlo regalar Poderlo pasar a otras manos Pero bueno Ya que Ya ahora sí que esto Quede de lección ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y pues aquí vamos a empezar con la lavadera del espejo. No, del espejo no, del vidrio. Del vidrio de la mesita. Vamos a limpiarle súper bien. Ahí en esas esquinitas, orillitas. Es donde se me ensucia de la comida. Entonces vamos a darle su buena lavadilla. Vamos a limpiar el club. porque mis hijos me ayudaron y pues ya. Se me pasó a mí grabarles y a los niños también. Entonces, bueno, el chiste es que aquí se ve súper bien. Y pues miren, ya quedó. Un poco choco esto, pero ya quedó. Ya quedó la mesa, las sillas, aquí se alcanza a ver la cena. Y pues ya, por fin. Por fin terminamos el día de hoy. Pues la carne ya quedó. Ya este lo puedes acompañar con unos frijolitos de la olla. Unas tortillitas y súper riquísimo. Y pues sí, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Y como siempre te lo digo, si no me sigues en mis redes sociales, te invito a que lo hagas, que te estarán apareciendo por aquí. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Y pues vamos creciendo cada día un poco más. Y pues sí, eso es todo. Muchísimas gracias y te veo en el próximo video. Chao. Chao. Chao.